Una pregunta, ¿qué crees que hace un ingeniero forestal? Algo de las plantas. Un ingeniero forestal, trabajo con las plantas, con la forestación. Un ingeniero forestal. Corta los árboles que no quiere que corten los otros. O sea, trataba de la naturaleza y todo eso, ¿no? Estoy seguro de que últimamente son muy mal pagos. No tengo idea. El ingeniero forestal se ocupa del manejo sustentable de la forestación y de la fauna silvestre, con fines diversos como la industrialización, la conservación y las mejoras del ambiente a través de la reforestación. Puede orientarse a diversas actividades como Proyectar, planificar y dirigir instalaciones industriales madereras, plantas de celulosa y papel, de tableros de fibras y de madera aglomerada. Reforestación o cultivo del bosque según sus características. Identificar y clasificar bosques y especies para caracterizar sus recursos y su utilización. ¿Qué se necesita para estudiar ingeniería forestal? Debes demostrar inclinación hacia la naturaleza, pero también aptitud para las matemáticas. Además, presentar disposición para el trabajo en equipo, ya que se suele trabajar con una variedad de profesionales del tema. Como ingeniero forestal podés estar trabajando en donde vos quieras. Es una carrera muy linda, trabajas con la naturaleza o no, si te gusta la parte de investigación, también podés estar trabajando en un laboratorio. Santiago es una provincia muy rica, tiene una riqueza en lo que es el bosque, es una riqueza muy amplia. Hay que trabajarla y hay que mejorarla. Y todo eso lo podés hacer como ingeniero forestal. ¡Gracias!